Hoy vamos a ver 5 cosas que te están engordando sin que lo sospeches. La primera cosa que te puede estar engordando sin que lo sepa, no son los chicles como lo habíamos visto la otra vez, sino una actitud que puede ser que tengas, que es la de picotear. Cuando picoteas tu cerebro no registra lo que estás comiendo y pasa algo parecido con las calorías líquidas que es eso, que el cerebro directamente no lo registra, entonces no te llenan, podés comer cientos o miles de calorías sin que te llenen dando como si te sentaras y comieras bien, entonces podés estar picoteando quizás 4 porciones de queso, pueden ser 400 calorías y eso en el tiempo suma y te podés estar haciendo engordar sin que te fucking des cuenta. Segunda cuestión que te podés estar haciendo engordar sin que ni siquiera lo sospeches es el tema de pensar que un entrenamiento o que los entrenamientos te pueden compensar una mala alimentación o cheat meals. O sea, al menos que entrenes como un atleta olímpico, semana a semana tengas esa cantidad de masa muscular que te permita, por así decirlo, compensarlo o hasta estar recontraficiado comiendo mal, es muy pero muy complicado, o sea, para por ejemplo, quemar dos porciones de torta, vas a necesitar correr a velocidad máxima por una hora entera, entrenar por dos horas o salir a caminar por cuatro horas. Y sinceramente la persona fitness normal que quiere mantenerse bien, que quiere estar bien con su cuerpo, llevarse bien, no tiene ni el tiempo ni la energía suficiente como para estar haciendo todo ese tanto gasto calórico cada vez que uno come mal. Así que para cerrar, no hay entrenamientos que compensen una mala alimentación. La tercera cuestión es no saber cuántas calorías estás comiendo y gastando día a día. Engordar o bajar de peso puede ser una cuestión casi matemática y si no sabes cuánto estás gastando y cuánto está entrando en tu cuerpo día a día, es una receta perfecta para que el peso suba o baje sin que te des cuenta. Así que para resolver esto y tener mucho más control de tu peso, lo que podés hacer es agarrar y calcular tu metabolismo, esto lo podés encontrar en un montón de calculadores en internet por el calculador de metabolismo, ver cuánto estás gastando día a día y la parte más difícil, por así decirlo, es agarrar y calcular en todas tus comidas que estás comiendo, cuántas calorías al final del día estás comiendo y obviamente hacer los retoques necesarios. Cuarta cuestión, comer y irte a dormir. Tema controversial, esto quiero aclarar que no aplica exactamente a todas las personas, un montón de personas que están fiteadas y comen y se van a dormir, pero pasan dos cosas que es muy interesante tener en cuenta. La primera cosa interesante que pasa es que inhibís la segregación de hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque básicamente cada vez que comes vos agarrás y segregás insulina, el cuerpo la segrega para poder sacar el azúcar que está en la sangre y metérsela en el cuerpo. Entonces, lo que pasa es que la insulina es antagónica con la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento la segrega sobre todo a la noche. Entonces, la hormona de crecimiento lo que te ayuda es a que el cuerpo pueda oxidar grasas, o sea, usar grasas, quemar grasas para generar energía y conservar también ayuda a conservar la masa muscular. Entonces, al ser antagónicas, cuando vos comes, segregas insulina y si te vas a dormir, en el momento que vas a dormir tenés la hormona de crecimiento, se estaba por segregar, pero al tenerla alta a la insulina no la vas a estar, vas a estar ni viendo la segregación. Entonces, eso te puede jugar bastante en contra a la hora de querer mantenerte o por lo menos no subir de peso. Y la segunda cosa que pasa es que vas a sobreexigir a tu sistema digestivo. Así como durante el día tu mente, tu cuerpo se van sintiendo más cansados cada vez que va transcurriendo el día para prepararse para descansar a la noche, con el sistema digestivo pasa algo muy parecido. Desde las 7, 8 de la noche empieza a bajar sus funciones preparándose para ese momento en el que también descansas, se regenera y si agarras y comes justo antes de irte a dormir, eso va a hacer que te pase algo muy parecido. Como por ejemplo, si estuvieses a punto y te dormiste, llamar y te dijeran, che, colgaste, mañana tenés que rendir un parcial, un final, lo que sea, y decís, uy, fuck. De que te podés quedar toda la noche a aprender algo en el proceso, es más, hasta podés rendir bien al otro día, pero en algún momento al otro día vas a necesitar compensar porque si no te va a hacer mal, vas a quedar pasado de vuelta, si eso no es bueno, porque no pudiste regenerarte. Con el cuerpo pasa lo mismo, entonces con el sistema digestivo pasa lo mismo, por eso si comes y te vas a dormir, no le das tiempo al sistema digestivo a recuperarse y eso en el tiempo puede hacer que te guste más absorber los nutrientes, digerir las comidas y todo eso en el tiempo, puede hacer también que te esté haciendo engordar sin que lo también sepas. Quinta y última cuestión, el tema del uso de ebulcorantes. Sé que estoy tocando una fibra sensible para muchos, por lo menos para mí, sí, creo que la vida sin ebulcorantes no es una vida, por lo menos no es una vida cheta, pero voy a ir a los facts, a los hechos, que es que cada vez más estudios están demostrando una relación directa entre el uso de ebulcorantes y el bordar su vida de peso. Es más, una científica canadiense demostró que los estudios que intentaban demostrar algún tipo de relación entre subida de peso y el uso de ebulcorantes financiados por empresas de ebulcorantes, demostraban que no había una correlación en cardio. Cuando lo hacían, independientemente, estos estudios sí correlacionaban esta subida de peso y es más, estudios generales demostraron que no solo los ebulcorantes que pueden hacer subir de peso, sino también están ligados a síntomas como diabetes tipo 2 o hipertensión. Así que, para tener muy, pero muy en cuenta, personalmente no creo que los ebulcorantes sean una cosa que te pueda hacer subir de peso sí o sí, pero si pensás que tienen cero calorías o que podés tomarlos sin límites y no te van a afectar, es algo que te recomiendo que te lo reclates porque sí te van a afectar negativamente. Es más, hay muchos sobres de ebulcorantes que te ponen, o cada ebulcorante te ponen que tienen cero calorías, pero cuando lo ves bien dicen, literalmente, una porción de 0.8 gramos o de 0.8 mililitros de cualquiera de estos ebulcantes dietéticos contiene una cantidad tan baja de calorías que el Código Alimentario Argentino considera nulo su aporte. Cuestión, por eso ponen 0% calorías, pero lo que pasa es que muchos de esos ebulcorantes cada 100 gramos o 100 mililitros tienen 98 calorías, o sea, en 0.8 gramos van a tener 0.76 calorías, que por eso le ponen 0% 0 calorías. Entonces, para tener en cuenta, la mayoría tienen calorías, es más, hay algunos que tienen 99 o 98% de azúcar y después lo otro es un poquito de ebulcorante y se llaman edulcorantes, endulzantes, así que tenerlo muy en cuenta, no agarres y uses trozos ebulcorantes, estudialo bien y ten en cuenta que tienen calorías. Así que el resumen de las 5 cosas te pueden estar haciendo, es verdad, sí, que es para que sepas que ni siquiera los sospeches es, primera de todas, estar picoteando, segunda de todas, pensar que una mala alimentación puede ser compensada por un entrenamiento, o muchos entrenamientos, tercera, que no sepas cuántas calorías estás consumiendo ni gastando durante el día, cuarta, que te estés comiendo justo antes de ir, te estés comiendo, que comas antes de irte a dormir, y quinta y última, el uso indiscriminado de ebulcorantes, espero que te haya servido este video, esto es todo, esto es Fakir Wopak, Wopak, listo, cheto, chao. Pueda pensar que un buen entrenamiento puede compensar una mala alimentación o cheat meals, la tercera de todas, picotear entrenamientos, así que en resumen las 5 cosas que te pueden estar haciendo mordar sin saberlo son, picotear justo, las 5 cosas que te pueden estar haciendo mordar sin que lo sepas son, primera de todas, estar picoteando durante, en resumen son, primera de todas, no, no saber cuántas calorías estás consumiendo, no. La cuarta es el uso de ebulcorantes, no. Ten en cuenta que tienen calorías. Cheto. La cuarta es el uso de ebulcorantes, no, 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 no Gracias por ver el video.